Los fiscalizadores de esta repartición, además de revisar los dispositivos de seguridad, las vías de evacuación, la señalética de emergencia y los espacios de resguardo de cada local, entregaron información a los dueños de cada centro respecto a cómo implementar medidas de seguridad en estos centros de eventos. Así lo señaló el director regional de esta repartición, Juan Enrique Basáez, quien explicó la labor que cumplieron los funcionarios de la ONEMI durante la revisión de los locales. La participación nuestra se enmarca en un rol preventivo por la gran aglomeración de públicos que tendrán estos eventos en fiesta de fin de año. Entonces, en conjunto con el gobierno regional hay una actividad preventiva para poder informar las medidas de seguridad y también el dar cumplimiento a materias legales, tanto por parte de los otros organismos como en el caso de la ONEMI recomendaciones. El funcionario hizo un llamado a los clientes de estos locales a observar las medidas mínimas de seguridad cuando concurran a uno de estos que son de gran afluencia masiva de personas, como por ejemplo las vías de escape, lo anterior ante la eventual ocurrencia de emergencias. Llamamos a la población a preocuparse de la seguridad de los lugares donde van a estar a final de año, el estar junto a su familia, en el caso que salgan con ellos también muy cercano a ellos, y considerar que en estas fiestas hay que primar en materias de seguridad y prevención. Son eventos masivos de fin de año y que requieren la preocupación uno de las personas que van a asistir al evento y también en este caso las labores preventivas para quienes van a administrar estos eventos también a fin de año. Hay que considerar que el local tenga definidas vías de escape, zonas de seguridad, sus elementos contra incendios y también en el lugar donde van a asistir, considerar cuál es la zona segura y la vía de evacuación, en este caso que están emplazadas dentro de la ciudad. Finalmente el director regional de la UNEMI recordó que todas las personas pueden colaborar en la labor fiscalizadora mediante las denuncias ante las autoridades competentes o ante carabineros, si son testigos de alguna situación que atente contra la seguridad de las personas que concurran o trabajen en algún local de afluencia masiva de clientes, ya que la prevención es tarea de todos.